¿A dónde vas? Nada más voy con unas amigas No publiques en las redes sociales todo lo que haces La trata de mujeres es un problema real, tú puedes evitarlo La mañana de este miércoles Francisco Velásquez Amaniego fue presentado ante el juez como parte del juicio que se realiza por la muerte de nueve personas y las decenas de espectadores heridos durante el espectáculo de troca monstruo que se realizó en el mes de octubre del año pasado en el Parque Metropolitano El Rejón La audiencia se desarrolló en la sala 5 de los juzgados del Distrito Judicial Morelos ubicado sobre la Bolívar Cabe señalar que las audiencias pasadas no se habían formalizado legalmente las carpetas de investigación de estas 33 personas lesionadas quienes presentaron lesiones que ponían en riesgo su vida y tardaban más de 15 días en sanar según lo informaron los agentes del Ministerio Público Esta carpeta de investigación se suma al caso de las demás lesionados y fallecidos víctimas del aeroshow donde también deberán comparecer los demás implicados que previamente fueron presentados ante el juez de garantías para hacerles de su conocimiento y adjuntarlos a su proceso Según se informó hasta este momento se desconoce cuando serían citados a comparecer los dos organizadores y personal de la administración pasada quienes se encuentran enfrentando el proceso en libertad Cabe señalar que Francisco Velásquez es el único que continúa bajo prisión por el delito de homicidio imprudencial y lesiones Nada más le están formulando por las víctimas que faltar de eso trata esta audiencia ¿Cuántas víctimas son? Creo que 33 Yo creo que una vez que se resuelvan los amparos se va a llevar a cabo la audiencia intermedia para irnos a juicio oral Nada, esperar la resolución de la jueza que ya sabemos cuál es lo van a vincular al proceso No, pues está triste no entiende por qué él es el único detenido Informó TV Diario Que va a llevar a cabo el cabelludo con vendaje ¡Corgera! Ya �